Hola amigos, les cuento que hoy cuando llamamos a Mansur a comer, fue la primera vez que no quiso salir, cosa muy rara, porque siempre al escuchar mi voz sale, me saluda, toma su comida y compartimos un tiempo juntas. Pero esta vez, no quiso salir, yo pensé que quizás ya estaba cansada y pronto al pato y por eso no salía, me preocupé un poco y le acerqué yo un trozo de pollo, por eso es importante que las madres coman muy bien si están embarazadas, pero ese no fue el motivo, nos tenía una sorpresa, escuché nuestra reacción. Aquí los bebés, aquí los bebés, acá, mira. Ay, somos abuelos, somos abuelos, somos abuelos, qué lindo. Después de un ratito, salió a comer, pero se volvió rápidamente a su nido a cuidar de sus bebés. Apenas pudimos verlos, pero no quisimos molestarla, las mamás hamsters pueden estar nerviosas o asustadas, así que la dejamos descansar. Saludos a todos, nos vemos mañana, y ojalá podamos ver un poco más a esos pequeños. Saludos a todos, nos vemos mañana. Saludos a todos, nos vemos mañana.